Muy buenas noches chicos, y bueno, vamos a hablar de qué ha fallado en España en este Mundial por qué hemos fracasado, por qué no hemos ido para casa en octavos y por qué España no ha dado la sensación de jugar como todo el mundo esperaba qué ha fallado, qué hemos hecho mal, quiénes son los culpables de esto ¡Vamos a ello! Bien, como os decía, vamos a analizar en frío ya lo que ha sido la eliminación de España en este Mundial es un fracaso, hay que decirlo, es un fracaso yo creo que no hay ninguna duda, caer en octavos contra una selección que sí, que ha jugado muy bien que ha competido sensacional que Marruecos ha hecho un partidazo pero España, a ver en principio es superior España debería haber pasado esto lo sabe todo el mundo España era la favorita ahora bien, hay que demostrarlo en el terreno de juego y en esto España, sinceramente, no ha estado a la altura de este Mundial creo que se han equivocado pero todos una cosa es que yo siga apoyando a Luis Enrique y otra cosa es que hay cosas que están mal o sea, es que esto es lo mismo que el Barcelona no es que tú has dicho que muy mal Xavi en este partido, no sé qué esto es que no estás apoyando apoyo más que nadie pero si algo se hace mal hay que decirlo porque solamente diciendo lo que haces mal vas a mejorar, ¿no? la sensación que daba en España es que a veces nos queremos más de lo que somos desde hace ya bastantes años, ¿no? hemos ganado absolutamente todo dos Eurocopas y un Mundial de forma consecutiva hace ya muchos años y claro desde entonces la sensación que da en la prensa incluso en la gente es que somos los favoritos siempre que estamos en el grupo de Brasil de Francia Alemania Inglaterra y estamos lejos de ellos esta es la realidad por suerte hemos tenido ahí pues una generación de oro futbolistas magníficos en todas las posiciones auténticos líderes auténticos magos, ¿no? y siempre se decía no, es que España no tiene a un Ronaldinho no tiene a un a un Leo Messi hombre teníamos a futbolistas de talla mundial Andrés Iniesta fue decisivo era un mago uno de los mejores del mundo Xavi Hernández Puyol Iker Casillas Ramos Xavi Alonso Silva David Villa Fernando Torres a ver eran muchos cracks muchos ahora si comparamos hay una generación muy joven una generación que tiene buena pinta para un futuro pero que todavía no alcanzan ese nivel entonces claro lo que no se puede es siempre ir con la batuta de que somos favoritos hay que llegar a semifinales cuando España nunca ha llegado a una semifinal de un mundial salvo el año que ganamos ese mundial es decir realmente hemos vuelto a nuestra posición me fastidia mucho mucho pero hemos vuelto a lo que España ha sido siempre estamos cuartos y poco más repito España nunca ha llegado a unas semifinales ni a una final de un mundial salvo el año que se ganó el mundial yo por ejemplo no recuerdo a España creo que he visto seis mundiales seis mundiales y nunca he visto a España ganar un partido de eliminatoria salvo el año del mundial en el año 2002 ganamos a Irlanda a los penaltis me refiero en 90 minutos no lo he visto no lo he visto y esto ya no es una cosa de Luis Enrique no esta selección con Del Bosque también en el año 2014 fracasamos con Luis Aragonés en el año 2006 también con Camacho 2002 con Clemente año 98 nos la pegamos también es decir esto ya va de que nos falta mucho quitando el año 2010 los demás mundiales han sido un bochorno el mundial pasado con Rusia perdimos de la misma manera de la misma manera y esto es lo que no puede ser es decir creo que nos hemos creído a veces más de lo que somos y creo que hay que empezar a trabajar otra vez desde abajo desde la humildad de mira estamos aquí y estamos muy lejos de Brasil de Francia Inglaterra etcétera que han sacado una generación impresionante una generación de futbolistas que ya son cracks mundiales que no son el proyecto de un posible crack que es lo que pasa aquí que hay jugadores muy buenos pero que no son todavía unos cracks les queda mucho creo que para el siguiente mundial muchos van a llegar a una edad ya muy buena mucho más maduros con más experiencia y ahí sí que quizás España si hace bien las cosas puede hacer pues un mejor papel pero es complicado es complicado porque hay muchas elecciones que yo las veo muy, muy, muy pero muy por encima como Francia Brasil que yo las veo a un nivel superior incluso Portugal pero claro Portugal ¿por qué está tan bien? por Bernardo Silva por Bruno Fernández por futbolistas que hace un mundial no eran tan buenos este año ya son uno de los mejores del mundo ya son futbolistas top mundial y eso se nota eso se nota creo que a la España de Luis Enrique le ha faltado mucha valentía mucha creo que está muy bien el juego de el toque de la posesión yo soy el juego que más me gusta el que más defiendo pero creo que hay que ser un poco más verticales hay que disparar más desde fuera ni un disparo ayer tú ves que es una selección como Marruecos que se encierra que hace un trabajo defensivo impresionante y no me gusta esta excusa de no es que el rival se encerró mucho ya amigo es que el rival utiliza sus armas sus herramientas para frenarte porque el rival estudia como juegas tú aquí es donde el entrenador los futbolistas tienen que entender un plan sabiendo que el rival se puede encerrar tú tienes que tener los recursos y las variables suficientes como para poder abrir y encontrar los espacios e intentar marcar si no es capaz con tu juego habrá que quizás cambiar algo habrá que disparar desde fuera del área intentar uno para uno ayer no se atrevía a nadie algo que a mí no me gustó la falta de líderes es decir salvo Nico Williams que fue el que salió después el que desbordó un poco el que rompió líneas nadie desbordaba nadie quería dar un último pase nadie filtraba un pase entre líneas nadie intentaba un uno para uno nadie intentaba un disparo hay que atreverse más un chispazo y quizás individual como que nadie quería salirse del guión que había establecido todos a lo fácil un pase así fácil a tu compañero nadie quería perder el balón en ningún momento y claro no puedes jugar un mundial con miedo y ayer la sensación que me dio es que hubo miedo y falta de personalidad hay que atreverse mucho más mucho más hay un guión hay unas órdenes me parece perfecto pero a veces hay que moverte un poco más lanzar un desmarque intenta un regate demasiado miedo a perder la pelota demasiado y si tú juegas un mundial o una champions o la liga con miedo no vas a ganar hay que atreverse a veces hay que salirse del guión un poco porque si no es imposible y claro lo que más me preocupa es que bueno son los 45 primeros minutos que no hemos sido capaces pues cambia no, ha seguido igual en la prórroga hemos seguido igual y al final hemos disparado solamente dos veces en 129 minutos dos veces es muy preocupante cuando tienes tanto dominio con la pelota y solamente eres capaz de disparar dos veces algo has hecho mal esto significa que no apoye a Luis Enrique no significa eso creo que más que yo no ha defendido nadie a Luis Enrique pero creo que esto es culpa de todos y hay que hacer autocrítica porque si no la haces estás perdido porque si vamos a la siguiente competición Eurocopa o lo que sea con la misma actitud de bueno estamos haciendo todo bien nos la vamos a volver a pegar nos la vamos a volver a pegar la selección de Luis Enrique una de las cosas que más se caracterizaba o por lo menos cuando perdimos en semifinales contra Italia era que peleaba todo con muchas ganas mucha actitud ayer me faltó esto también vi a Marruecos un escalón por encima en actitud en intensidad en ritmo esto es algo que no se puede ni discutir o sea la actitud no puede faltar nunca incluso ayer la actitud en los penaltis veo el penalti lanzado por Soler y por Busquets es una falta ya de actitud y de miedo que no puede ser que no puede ser además lo que me sorprende es que Luis Enrique es verdad que es un gran entrador es un entrador que le gusta mucho el juego de la posesión el tiki-taka y tal pero por ejemplo en el Barcelona era mucho más vertical cuando tenía que dominar dominaba cuando tenía que defenderse con el balón se defendía con el balón cuando tenía que atacar y lanzar contragolpes o centros lo hacía también Luis Enrique siempre se ha cancelizado porque le gusta ese juego pero le dio un pequeño cambio a determinado contexto es decir hay contextos que tienes que cambiar si ves que algo no te funciona en 90 minutos aún te han dado una prórroga para intentar cambiarlo no al final sí que España empezó a hacer algo diferente ya a la desesperada y fue cuando más ocasiones hemos generado no puede haber miedo en un mundial no puede haber una falta de personalidad y de liderazgo como ayer hubo es que es así y es un mundial donde claramente hemos ido de más a menos y es un mal mundial España ha hecho un mal mundial es una pena tenía esperanzas en esa selección es cierto sigo pensando que tenemos una base muy buena para un futuro pero hay que hacer las cosas mucho mejor hay que ser más valentes atacar más y por supuesto tenemos a futbolistas para jugar así sí tenemos también a muchos otros para en los últimos metros hacer algo diferente también hay futbolistas con mucho desborde hay muchos futbolistas que pueden dar un poco más hay que cambiar hay que cambiar también la mentalidad de nosotros de los aficionados no pensar que estamos aquí a la altura de Francia de Brasil etcétera porque es mentira no lo estamos a día de hoy no puede ser que mañana sí sí pero haciendo las cosas trabajando mucho y con humildad porque ahora mismo estamos muy lejos de Francia Brasil e Inglaterra muy lejos esta es la realidad y al final el terror del juego te pone en tu lugar y me da mucha pena y desde ayer he estado la verdad bastante fastidiado confiado muchísimo pero es que esta es la realidad o es mi realidad es mi opinión es lo que ha fallado en fin vamos a ver qué pasa ahora con esta selección vamos a ver qué pasa con Luis Enrique pero bueno ahora quiero saber vuestra opinión en frío qué os ha parecido en qué ha fallado espero no leer los típicos no es que el ADN Barça es que no sé qué bueno chicos creo que en este canal analizo siempre todo de manera muy seria de manera muy respetuosa como para que aquí se escriban faltarte respeto etcétera cuando yo creo que llevo todo el mundial analizando a todas las selecciones a todos los partidos como para que venga alguien a reírse de mí cuando yo no me he reído de nadie ni de ningún país ni de nada pero bueno cada uno es libre que haga lo que quiera yo os leo ya sabéis un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo